Esta noche tenemos invitadas especiales, está con nosotros la señora Claudia Vargas García y María Cristina García. Ellos van a hablar de esta ley de las estéticas, estas regulaciones que se están dando para este año. Bienvenidas. Buenas noches. Bienvenidas. Muchos plazos. Gracias. Un gustazo. Un gustazo. Y vamos a hablar, porque hemos estado escuchando, yo creo que los últimos años, el tema de malas prácticas, de lugares en donde quizá hay personal no idóneo, que se arriesgan, porque yo creo que no solamente es el que expone su salud arriesgándose, sino el que comete una ilegalidad como esa, arriesgar su seguridad, su integridad, porque va preso. O sea, donde se demuestre la persona va detenida. Hay una ley que en este momento está en discusión en la asamblea. Hablemos un poquito de eso y el punto de vista de ustedes sobre ella. Bienvenidas. Buenas noches. Entiendo que usted tiene una academia que prepara precisamente. Un instituto de enseñanza. Y de... Una estética. Una estética. Ok, bienvenida. Bueno, le agradecemos permitirnos estar aquí para hablar un poquito sobre esto. Yo estoy de acuerdo con... La regulación. Con la regulación. Y no solo de los médicos estéticos, sino hay que comenzar desde el nivel de la estética. Luego los médicos estéticos y cada uno va subiendo escalonado. El problema, más que todo, no es del médico que esté preparado o no panameño, sino las estéticas que contratan extranjeros para que vengan a operar aquí. Igual que a pacientes mandan al extranjero, también la paciente pienso que es la que se pone en riesgo, porque también va al extranjero y nunca cuando llegamos a una sala de operaciones sabemos cómo vamos a responder más que toda la anestesia. Pero cuando hablamos de extranjero, de contratar personal extranjero, es personal porque no sea idóneo, no porque sea extranjero. Porque yo creo que de hecho en Panamá se prolifera o se conoce un poco más la medicina estética por extranjeros, porque no era una costumbre culturalmente... Es que la estética que realizamos, digamos, y que preparamos nosotros no es medicina estética, es estética. El esteticista puede ayudar a un médico cirujano plástico o dermatólogo como ocurre. Nosotros hemos preparado en nuestro instituto alrededor de 27 médicos, pero no para ser médicos estéticos, sino que ellos quieren abrir su estética y estar seguros que la que está trabajando y haciendo los post-operatorios o pre-operatorios está capacitada realmente. Entonces ellos deben tener idea, porque si no tienes idea, perdón, de cómo se hace un zapato, cómo vas a saber si lo están haciendo bien o no. Entonces por eso ellos se preparan para poder tener allí mismo los pre- y los post-operatorios o las personas que no están todavía aptas para operarse, para que le hagan los tratamientos, para después poderlas operar. Porque cuando hay un sobrepeso excesivo, o sea, una obesidad mórbida, no se puede ir a operar inmediatamente. Entonces para eso está la esteticista. Ahora, esta ley lo que buscaría es de alguna manera determinar lo que puede hacer un médico estético, o sea, un médico estético. Exactamente, y un esteticista, por ejemplo. Correcto. Exactamente. Que no es algo invasivo, no invasivo, este término que a veces nos confunde. Es que tenemos, ante todo y buenas noches, tenemos que aclarar que es un médico estético, que es un cirujano plástico y que es un esteticista. Cada uno tiene un límite, cada uno sabe a dónde va y ahí es donde viene la capacitación, el estudio, que es como la conciencia de la ley, el fundamento de muchos artículos de esta ley que están ahora en la asamblea discutiendo. Yo he visto muchos videos, he visto mucha información sobre estas leyes y más que todo me doy cuenta que están buscando, no es ir a cerrar las estéticas, no es quitarte a ti la licencia, no es, sino formación, que la persona... El tema de la formación, porque antes de ello estábamos hablando de cuál es el tiempo prudente que necesita para cada uno de estos, un médico esteticista, una persona que va a hacer de la estética, para prepararse, porque hay gente que dice así, ay, yo quiero ser esteticista, en una semana, ay no, yo te hago un facial así, pero no es... Exactamente, como un cirujano, un médico son seis años, luego tiene que hacer su internado, si va a hacer una especialización son otros años, dos, tres, cuatro, depende de la especialización. En la estética también, tienes que prepararte. ¿Cuánto tiempo es un esteticista? Nosotros en nuestro instituto son tres años, entonces llegan muchas veces y dicen, no, yo quiero en una semana, en una semana, ¿qué te puedo preparar? Es que eso, no conozco ninguna carrera. Dígame cómo se hace un masaje. Claro. ¿Qué pasa? Hay un concepto aquí... O sea, hay gente que sale estropea el masaje en vez de salir... Exacto, hay una, hay un, hay una, hay un concepto equivocado, ya he visto que ese concepto ha acabado, ha disminuido, porque hoy en día las personas investigan mucho en internet. Sí. Al principio, hace 15 años atrás, pero este masaje no me gusta, porque no me duele. Cuando se lo hacen en una cosa completamente distinta. Y el masaje me debe doler y debe dejarme morado, porque aquella que ella está preparada y vino de otro país su amiguita y no encuentra trabajo, le dice, no, yo te enseño, ¿ya? Y la otra le enseña a otra y ahí va una mala preparación, porque no quieren gastar tiempo ni dinero en una buena institución donde realmente le enseñe. Lo que pasa es que hay un objetivo aquí, muchas esteticistas o muchas personas creen que colocar una gimnasia pasiva, trabajar con una radiofrecuencia o simplemente realizar un masaje, es como que, enséñame, ven, enséñame rapidito tú. Eso no es, tienes que formarte, porque cada equipo o cada asignatura o cada módulo de lo que nosotras somos como esteticistas, profesionales, tiene un tiempo, tiene un límite, tiene una hora y tiene un procedimiento y un protocolo para tú hacerlo correctamente. Porque los oyentes que me están escuchando muchas veces le han dicho, ay papi, ven, hazme un masaje aquí y resulta que terminaste, lesionada con una tortícula, una inflamación, una atrofia muscular y quedaste. A propósito de eso que ella dice, ustedes han visto los moles, están en unas sillas y yo soy... Caros, que son caros. No me diga eso, que yo invierto mi tiempo y mi plata, si no me masaje, por 20 minutos. Caros, 6, 8 dólares. Ok. Me están dañando la espalda y yo no sabía. A lo mejor sean buenos, a lo mejor no, no saben. Ok, no, eso es un señor dueño de, tiene negocios y allí a diestra, porque no decimos ni siquiera que enseña, tocas aquí, haces aquí y aquí. Una vez en multicentro yo me acerqué a uno joven y le dije, tú sabes qué punto estás tocando ahí. Y se queda viendo y me dice, a mí me enseñaron que hiciera esto. Eso es delicado. Y le dije, tú sabes, o sea, para hacer masaje primero que tienes que saber la anatomía del cuerpo humano. Conocerla, claro. Y antes de hacerlo, tú tienes que hacer, llenar una hoja, así como la llena el médico, una hoja clínica. Tú no sabes si tiene presión alta, si la persona sufre de borraje, si está en ese momento, si es mujer con la regla. Todo influye en ese masaje relajante. Todo influye. Sí. Entonces, lo que pasa es que aquí hay unos puntos que se llaman gatillos, que es donde de pronto nos duele todo esto por acá, pero son puntos donde se generaron, se une el músculo y allí tú trabajas y liberas, pero no es meter el codo y empezar a hacer una pregunta. La esposa que a veces se quieren apoyar, ya saben que eso es delicado y pueden provocar daño. Están mandando un mensaje. Sí, lo que pasa es que yo pienso que el objetivo de esta entrevista, y les doy las gracias a todas mis colegas, es capacitarse. Claro que sí. Para que a nosotras no nos correteen, no nos lleguen como las cosas que han sucedido, porque también han llegado a los límites, hasta llevarse los equipos, pero debemos capacitarnos. Es el mensaje que hoy yo traigo. Yo quiero hacer una pregunta, yo quiero hacer una pregunta, acá muy importante. Si yo voy a una estética, buena, ¿qué tal, cómo está? Oígame, yo quiero que usted me haga un masaje, usted tiene el carnet, usted está capacitada, usted tiene algún certificado donde me dice que usted, la inversión que yo voy a hacer. Debe ser así. Debe ser así. Así debe ser. Porque si no, usted, de repente yo voy y me están dando masajes. Pero hay otra cosa, tú vas a las estéticas que entre comillas están diciendo, bruja, una estética que tenga un aviso, que está operando bien, que tenga un registro. Tiene todo en regla. Está en regla, ya está en regla, pero las estéticas que estábamos buscando. La gente a veces quiere ahorrarse pagando poquito en lugares clandestinos. Exacto, ese es el otro punto. Una pregunta, el tiempo se nos... No, 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 una pregunta acá, una pregunta acá. Porque, por ejemplo, hay en las estéticas que tienen la mala costumbre, no sé si es la mala costumbre, corrijo la he hecho para atrás. Costumbre, por ejemplo, que te quieren vender y que inyectarte la alcachofa. Pero la alcachofa para el que sufra de la presión alta, allá quedó. Perdón. Ah, a ver. Sí. No importa que sea alcachofa, la alcachofa, la carnitina, lo que sea, la esteticista no debe hacerlo. Ajá. Y una cuestión... Eso es invasivo, ¿no? Eso es invasivo. Salió un equipo que se llama... Un médico, lo que debe hacer. ...electroporador, que lo que hace es romper la barrera cutánea. Los que nos escuchan no crean que es que la rompe. Ajá. Sino que la epidermis es una barrera cutánea que impide que... O sea, de protección. Ajá. La verdadera piel es la dermis. Entonces, con este aparatito, los productos tú los puedes penetrar sin que inyectarte. Y va a lograr el objetivo. Pero no lo puedes hacer a la loca de que venga sin hacer un estudio de esa persona. Pero mira, el señor tiene razón. Él está hablando de la alcachofa. Así es. El señor tiene razón. Por ejemplo, si tú vas a aplicar un producto, digamos que ya tú estás aplicándolo. No estoy fomentando esto. Ajá. Debes capacitarte para saber la L-carnetina, la alcachofa... Cualquier producto. Coterapia y no sé qué. Y por aquí... El triad. Cada uno tiene una aplicación. Hasta los mismos cométicos. Tiene contraindicaciones, tiene precauciones y tiene efectos colaterales. Que por eso es que el Ministerio de Salud, y es a lo que llegamos, no estamos en contra de todas estas regularizaciones. Estamos en contra de que tú estés haciendo cosas que no hayas estudiado. Perdón. Que no te capacitan. En cuanto a la capacidad... Serían dos cositas. En cuanto a la capacitación. En la asamblea están trabajando, pero no hay allí una persona del campo de la estética que les ayude. Pero si ahí tienen, ¿cómo se llama? Esos promotores deportivos, culturales y no sé qué. Porque alguno debe ser esteticista para pagarle 25 dólares. He tenido alumnos que son entrenadores. No caigan en ese juego, muchachos. Y le pregunté a uno qué era el sistema circulatorio. No tenían ni idea. Ni idea. Miró para la ventana. Es algo básico para estudiar... El muchacho es entrenador... Físico. Físico. Entonces, cuando me hace así, le digo, ¿cómo se llama este músculo? Y me dice, bueno, es que mi novia fue la que me dijo que hiciera esto aquí, aquí, trabajando. O sea, no tienen ni idea. En cuanto a los equipos. Los chinos, este mercado está invadido de equipos chinos, donde ellos nos mandan en chino. Usted compra el equipo y quien se lo vende no sabe chino. O sea, que le dice, tú prendes aquí, aquí, pero para usar un equipo hay que saber cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones de ese equipo. Una gimnasia pasiva, hay gente que le tiene miedo. Porque dicen, no, porque eso me lo pone y me electrocuta. Eso tiene que ir poco a poco, cada potencia. Lo importante es que usted en casa preste atención. Las mujeres, más que nada, que siempre quieren verse bonitas, hacerse algunos retoques. Y no tanto una operación como tal, voy a la estética para mantenerme, para estar en forma. Presta atención a los lugares donde va, todos los permisos que necesita, los carnes, todo. Tiene que estar muy atenta. Ya ha habido casos en Panamá de personas que han perdido la vida en estética. Y la salud. Así que en este momento, ese tema de la estética, es algo de la redundancia, está en la palestra pública. Yo culpo a la paciente. Claro. Como paciente y usted también, si tiene una estética, brinde los servicios de forma revelada. Con todos sus permisos y todo lo que necesite para poder evitar esto. Así es, se resume en eso. Les agradecemos a ustedes por acompañarnos. Gracias por invitarme. Ahí está. Facilita. Se hace el oso de su salud y te sigue e indague lo mínimo. Y señora, usted que está en la casa, ahora que ya escuchó que a veces le gusta que le den un masaje. No tiene por qué dejar morado. Hay que quedar suavecito. Y aquello que le gusta en la gimnasia pasiva, que te da entre una corriente. A lugares capacitados, a lugares para hacérsela.